Yofibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yofibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-928510. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias. La Federación Vecinal Campo de Tarifa ha pedido a la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho que se aborde la cesión del uso de las antiguas pistas militares a la Junta de Andalucía. El estado de los caminos, titularidad de defensa, preocupa a los vecinos. Las últimas lluvias están permitiendo la recuperación paulatina del agua embalsada en la presa del Almodóvar. A día de hoy, el pantano de Faccina se encuentra al 77,31% de su capacidad total. En el hogar del pensionista de Tarifa se ha compartido hoy desayuno festivo con motivo de la Navidad. El encuentro ha contado con la participación del grupo de romance del fandango tarifeño, Nuestra Señora de la Luz. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es miércoles 21 de diciembre de 2022 y damos inicio aquí un día más en la televisión de Tarifa al relato de la actualidad local que vamos a comenzar hoy precisamente en la presa del Almodóvar porque las actuales lluvias están permitiendo la recuperación del agua embalsada. A día de hoy el pantano está al 77,31% de su capacidad total. Desde que empezara el año hidrológico, el pasado octubre, en la presa se han registrado cerca de 394 litros por metro cuadrado. Es uno de los emplazamientos en los que más se esperaban estas últimas lluvias. Solo en lo que va de mes de diciembre, sobre el pantano del Almodóvar se han contabilizado ya cerca de 315,5 litros por metro cuadrado. Un registro que supone buena parte del total de agua precipitada aquí desde que empezara el año hidrológico, el pasado octubre. A día de hoy, 21 de diciembre, el invierno comienza así con las reservas de la presa de Facinas al 77,31% de su capacidad total. Las lluvias registradas han permitido aumentar el agua embalsada que roza los 4,39 hectómetros cúbicos. Perteneciente a la cuenca hidrográfica del Guadalete Barbate, la presa del Almodóvar se enmarca entre las sierras de Ojen y Salada Vieja y tiene una capacidad total de 6 hectómetros cúbicos destinados al abastecimiento y al riego. El incremento medio de agua embalsada en la cuenca del Guadalete Barbate es de cerca de un 6%. Con todo, administraciones como la Junta de Andalucía recuerdan en estos días que en general el agua embalsada sigue estando por debajo de los registros anteriores de esta época del año, concretamente al 50% de la media de la última década. Se insiste en la importancia de utilizar de forma responsable el agua y seguir apostando por la mayor eficiencia en el uso de unos recursos que continúan siendo escasos. Seguimos. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul, Oscar Cutido, ha presidido hoy en Tarifa la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho. La cita última del calendario del 2022 ha abordado cuestiones como la planteada por el Ayuntamiento de Tarifa para la posible cesión de manial de pistas de titularidad del Ministerio de Defensa. Es una petición expresa de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Tarifa preocupados por el estado de conservación de las pistas que conducían a instalaciones militares ya en desuso, pero que siguen siendo la conexión a sus viviendas. A la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho ha llegado hoy con voz propia la petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos Campo de Tarifa, que pide actuaciones concretas para frenar el deterioro de antiguas pistas militares de acuartelamiento ya en desuso, que discurren por zonas como Arroyo Viña, Los Alelíes, Guadalmesí, Las Coyas, Cala Instancia u Oliveros, entre otras. Son titularidad del Ministerio de Defensa y la Federación de Vecinos plantea la cesión de manial o traspaso de uso a la Administración Autonómica u otra de manera que pueda garantizar su mantenimiento. Tomaban la palabra para explicar la problemática a los representantes del colectivo Salvador Andrade y Antonio Triviño. Los vecinos afectados son principalmente los que viven en los descendados de Arroyo Viñas, Cañada de Arre González, Los Alelíes, Guadalmesí, Cala Instancia, Arenillas, La Joya, Oliveros y Petalmer. Por tanto solicitamos el estudio o valoración por parte de la Junta de Andalucía de la posible cesión de manial de las pistas titular del Ministerio de Defensa de uso público, que son la número 3, la número 4, la número 6 y la número 7, para que se puedan hacer cargos de su mantenimiento por el riesgo que tienen de su estado actual y por la seguridad de los vecinos que viven en su entorno y dentro de nuestro parque natural de Vecanocho. Esperando que dicha petición se lleve a buen término para que los vecinos afectados puedan desarrollar los robores de su campo, su ganado y en general de su trabajo y que al entrar y salir de sus casas conquistar la normalidad pueda ser una realidad. Porque las pistas militares, que son como dice mi compañero, la 3, la 4, la 6, la 7, están totalmente abandonadas, hace ya 30 años, ahí no se hace nada, pues el Ministerio por lo visto no tiene interés de arreglarla porque hace 30 años se marcharon de los acuartelamientos y entonces nosotros no tenemos otra entrada y otra salida que no eran las pistas militares, que son de uso público. Son de uso público porque ahí lo utilizamos todo el mundo, los que vivimos ahí, los que lo sufrimos más, pero también ahí entran pues como medio ambiente, como la Guardia Civil, como una ambulancia, como tienen que entrar esos bomberos, tienen que entrar en un taxi, los taxis le dicen que vaya a la guardia vecina, que va un viajero, o a recoger uno y no entran, dicen que no entran por las pistas estas, porque eso está abandonado y eso dentro de un parque natural y que tenga esas pistas, en la situación que están abandonadas y en cualquier momento se van a derrumbar, se van a cortar la mano que está incomunicado, yo les puedo presentar, o ver que ven ustedes cuando se encuentran las pistas, esta es la número 4, que está afaltada, y fíjense las condiciones que se encuentran, número 4, es un trozo que está afaltada, que ven las pistas, cuando caen 4 gotas de agua, como se quedan las pistas militares, por ahí tenemos que transitar todos los vecinos, llueva o no llueva, porque tienen que salir a trabajar, hacer los trabajos que hacer del ganado, y tienen que entrar camiones, camiones de grano, camiones de paja, no pueden entrar, se quieren entrar, hay a veces que tiene que entrar alguna ambulancia, hay algunas personas mayores, se quedan mucho, si hay una sesión, sesión dominal, o sesión dominal a la Junta de Andalucía, o la sesión que sea, que las coge, las mantenga, no queremos una autopista, queremos un camino que sea accesible, que puedan entrar y salir, los vecinos, por el problema que tenemos. La parte que le pertenece al ayuntamiento, así se ve, que son algunas partes que le pertenece al ayuntamiento, el ayuntamiento, todos los años, nos hacen actuaciones, nos hacen reparaciones, nos limpia, en los sitios donde hay dependientes, por más de un 7%, pues intentan echar un millón, y se echa un millón, y se le va dando asunción, pero en la parte que le pertenece al ayuntamiento, para que a la esquina, y en todas las asociaciones se van haciendo asociaciones todos los años. El alcalde de Tarifa presente en las juntas rectoras como representante del ayuntamiento local ha apoyado la petición de los vecinos, la cesión del uso y disfrute de las pistas de defensa a la Junta de Andalucía puede abrir el camino a su mantenimiento compartido. Yo creo que la mejor solución en esta concesión de María es la Junta de Andalucía, porque nosotros tenemos una parte que ya arreglamos, entiendo que no es, y como sabéis, el Tribunal Municipal de Tarifa es uno de los más grandes de la provincia de Cádiz, y por lo tanto, asumimos ya un tribunal coste en ese aspecto, y allí en muchas de esas zonas, como ha comentado la representante, Antonio, ya hace más actuaciones, entiendo que, pues, también en el ámbito del parque natural, para, digamos, mejorar la convivencia y el bienestar de los vecinos y vecinas, y el parque en su finalidad es asentar y mejorar la calidad de vida, precisamente, de los vecinos y vecinas del entorno, creo que es una solución, digamos, muy interesante para que definitivamente se puedan desarrollar actuaciones en ese entorno. Ahora después vamos a ver, están viniendo fondos europeos ahora en un momento ideal para este tipo de cuestiones, pues están viniendo fondos europeos para diferentes actuaciones, con diferentes líneas, la despoblación, digamos, la despoblación en las zonas rurales es una línea muy importante para todos los gobiernos europeos, como el español, como también de Nostra Lucía, por lo tanto, es un momento ideal para que esto pueda suceder. Creo que es una, puede ser un ámbito de gestión compartida, en el caso de Punta Andalucía, Ayuntamiento de Tarifas, los diferentes, nosotros tenemos nuestros tramos principales, que vamos a seguir actuando, pero ahí creo que es importante, porque es verdad, le digo que toda la presión que se ha podido hacer y que se pueda hacer, como me consta, por la parte de los responsables militares del entorno de la zona, se está haciendo y se hace. Pero creo que, en una acción más próxima de ese aspecto, creo que nos ayudaría a todos a mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas del Parque Natural, y en este caso estoy hablando, porque muchas de ellas están en nuestros municipios, y los vecinos y vecinos de nuestros municipios. Así que, le pido a la Junta Rectora y le pido a todos que, que por lo menos se inste a la Junta Andalucía, al departamento que corresponda, que haga la evaluación y que por lo menos lo estudie, y por lo menos que nos den una contestación razonada si se puede o no se puede incorporar estos caminos, al menos lo más importante, los que verteberen a lo mejor lo que es la zona del Parque Natural, pues que se puedan hacer esa concesión de manera, porque la verdad es que facilita mucho la vida a todos, mucho servicio de emergencia como el día a día de los vecinos. La misma Junta Rectora se ha dado cuenta de la creación en marcha de un catálogo o inventario de arte rupestre en colaboración con el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Se trataría de dotar al propio parque de una herramienta de gestión para la conservación de estas manifestaciones artísticas. Una de las cosas que sí hemos puesto ya en marcha desde el parque, en colaboración con el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, es la creación de un catálogo de artes rupestres dentro del parque, como herramienta de gestión del propio parque. Muchas veces, bueno, pues las actuaciones que se desarrollan en los montes, tanto montes públicos como montes privados, ya sean tratamientos herbícolas, infraestructuras. Es verdad que desde el parque no tenemos un inventario, no tenemos un catálogo de esa existencia de huevas y representaciones de artes rupestres. Entonces, hemos iniciado la creación de ese catálogo. Vamos de la mano de la Delegación Territorial de Cultura, como no puede ser de otra manera, y estamos a la espera de que por parte de la Delegación de Cultura se nos autorice, a nosotros como promotores del parque y con los investigadores del Instituto de Estudios. Esperemos que en el 2023 tengamos ya este catálogo. La cita ha estado presidida por el Delegado Territorial del Sostenibilidad, que ha remarcado el interés de un foro participativo. Para mí es un foro fundamental, un foro fundamental porque entiendo que se da participación a todos los representantes de administraciones, de entidades, y que tenemos intereses legítimos en la conservación o en el aprovechamiento de los recursos de este parque natural. Yo creo que esta Junta Rectora refleja perfectamente el sentir de la sociedad, de la comarca, y el sentir de la sociedad y del parque natural del Estrecho. Para mí es fundamental la confianza que en este caso pues tengo también en el presidente, quiero también agradecer enormemente la labor que hace el director del parque día a día, creo que es fundamental también para la conservación, el mantenimiento del parque, y los contactos que tiene también con todos los ayuntamientos, que es una parte fundamental, y como no también a nuestro jefe de servicio, Felipe Olivero, por la dedicación y el cariño que le presta a todos estos asuntos. El Parque Natural del Estrecho cumple el próximo 2023 20 años de su declaración como zona protegida. Vamos a conocer ahora, después de todo lo que ya les hemos contado, otras informaciones también de interés, pero de una forma algo más breve. Volvemos hoy a la sede AFITA porque justamente ayer jueves, la responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, la concejala tarifeña Lucía Trujillo, junto al alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, y otros concejales del equipo de gobierno giraban visita al centro. La idea era testar el funcionamiento y alcance del programa Te Cuidamos, una iniciativa de la institución provincial que está permitiendo el mantenimiento y diversificación de las actividades terapéuticas que necesitan los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Varios profesionales expertos proporcionan semanalmente, a través de las ayudas Te Cuidamos, tratamientos pautados y regulares que, de manera multidisciplinar, permiten sobrellevar la sintomatología y no agravarla. Desde AFITA recordaban ayer que la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica son enfermedades crónicas y, en los casos de afectación severa, son muy discapacitantes. Ambas patologías comparten algunas semejanzas. Suelen entremezclarse al presentar varios síntomas en común, aunque se trata de dos afecciones distintas. Son trastornos poco comprendidos por la falta de investigación, pese a que los padecen muchas personas. Las personas con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica sufren un importante impacto a causa de la enfermedad, no solo por sus secuelas físicas, sino por lo que la enfermedad en sí implica en el terreno personal, familiar, laboral, sanitario y social. A partir del próximo viernes, día 23 de diciembre, en la Oficina Municipal de Turismo, situada en el Paseo de la Alameda, pueden retirarse las entradas para reencontrarse a la cartera real de Sus Majestades los Reyes de Oriente, que estará el próximo 4 de enero en el Castillo de Guzmán. También los pases para conocer de cerca las novedades de las estancias reales, que ya empiezan a prepararse en el interior del monumento para el descanso de Melchor, Gaspar y Baltasar. El Ayuntamiento de Tarifa, a través de las áreas de festejos y educación, ya ha hecho llegar estas invitaciones a los distintos centros escolares de la educación infantil y primaria. Todos los menores escolarizados tienen así garantizada su acceso con los pases distribuidos en los colegios. Las entradas que se distribuirán desde el próximo viernes en la Oficina de Turismo están dirigidas así a los menores no escolarizados y visitantes de otros municipios. Un año más ferreterial. La Nueva regala entre sus clientes un magnífico taladro atornillador a batería Burt el 23 de diciembre de 2022. Llévate una participación por cada 6 euros de compra en nuestro establecimiento y mucha suerte. En Ferretería La Nueva continuamos con nuestra liquidación de bombillas LED y ofreciéndote el mayor surtido en ferretería, jardinería y hogar. Hacemos copias de llaves y mandos de garaje. Desde Ferretería La Nueva deseamos a nuestros clientes y a todo el pueblo de Tarifa unas felices fiestas. Te esperamos en la calle San Sebastián 21A. ¿Sabes que tienes algo que puede generar nueva vida? Son tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos que puedes reciclar en tu punto de venta, ya sea físico o online o punto limpio más cercano. Recicla, reutiliza, repara. Dona vida al planeta. Llega el otoño a Joyería Villatoro. Adaptamos nuestro horario para facilitar aún más tus compras. De lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 13.45 y de 17 a 20.30 horas y los sábados de 10.30 de la mañana a 2 de la tarde. Ven a conocer nuestras nuevas colecciones en oro y plata y nuestra nueva colección de relojes y relojes inteligentes a precios de locura. Compra las 24 horas en los 7 días de la semana sin complicaciones en www.joyería villatoro.com. Joyería Villatoro, donde se encuentran la elegancia y la calidad. Te esperamos como siempre en la Avenida Andalucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Centro Auditivo Audio Sur llevamos cinco años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur, cinco años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Volemos de la publicidad y continuamos. En Clave Festiva, los usuarios del Centro de Personas Mayores de Tarifa han compartido hoy, mañana navideña, con desayuno y actuación incluida en la que han sonado villancicos populares interpretados por voces del grupo del fandango tarifeño Nuestra Señora de la Luz. A la cita no ha faltado el pregonero de esta Navidad del 2022, Paco Vegara, que junto al alcalde de Tarifa y el concejal de Servicios Sociales han participado también en el encuentro con los mayores activos. En el centro se han sucedido distintos talleres de manualidades, también alusivos a las fiestas. Y esta es la otra estampa de hoy, 21 de diciembre. Son parte de los reclamos decorativos que refuerzan el colorido navideño en un centro de personas mayores de tarifa, especialmente concurrido hoy. El árbol navideño de crochet realizado el pasado año luce en el patio de acceso junto a la escultura, homenaje a las abuelas, también caracterizada para la ocasión. Y es que sus usuarios del centro y los participantes en los diferentes talleres del programa Mayores Activos han desayunado hoy todos juntos en el centro en una mañana muy navideña. No podía faltar a la cita el pregonero de la Navidad del 2022, el tarifeño Paco Vegara, que ha compartido jornada con unos mayores que han seguido de cerca su reciente discurso. Les reclamaban incluso recuerdo escrito para guardar su firma sobre el cartel del pregón a pequeña escala. El encuentro ha estado amenizado además por las especialistas en el romancero dentro del grupo de fandango tarifeño Nuestra Señora de la Luz. Atesoran en su memoria todo un repertorio de tradición oral, con villancicos que hoy compartían en este desayuno navideño. Su contribución como intérpretes y rescatadores del cancionero popular vinculado a la Navidad ya se dejó notar en el reciente pregón de fiestas ofrecido por Paco Vegara. Hoy también tenían su sitio específico en esta mañana especial en el centro de mayores. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, y el concejal de Servicios Sociales, Francisco Terán, han compartido también la jornada en nombre de todo el Ayuntamiento de Tarifa, les han expresado las felicitaciones y los mejores deseos para el tiempo venidero. Es un momento también entrañable. También, digamos, todas las Navidades tenemos algunas actividades diferentes y esta es una de las que más nos gusta, más entrañables que tenemos, porque es verdad que son personas, tenemos un programa de mayores activos, tienen diferentes actividades y demás, es verdad que tienen como el año pasado ya hicieron este árbol de crochet precioso y queríamos venir personalmente a acompañarlos, a felicitar las fiestas, que tengan un muy próspero año nuevo y la verdad es que encantado de estar hoy aquí con ellas, está organizado y coordinado por Servicios Sociales esta actividad y la verdad es que muy contento también de la participación de Paco y los compañeros de Fandango Tarifeño para estos villancicos también, de ambiente, y creo que es importante también para ellos y ellas pues tener este acompañamiento también. Así que encantado, desearles muy felices fiestas a todas ellas de persona y a todos los que nos ven también para que pasen una muy buena fiesta y que sigan al corriente de las diferentes actividades que está teniendo el Ayuntamiento de Tarifa a lo largo de toda esta fiesta, que va a ser un programa muy intenso y muy bueno para todos los vecinos y vecinas de Tarifa. Con la actividad de hoy, el programa Mayores Activos pone el punto y seguido a un calendario festivo que ha deparado otras citas a lo largo de la semana. Es el caso de los talleres de manualidades desarrollados días atrás, como este que vemos en la imagen, centrado en la elaboración de coronas navideñas. El alumnado del taller Pintura y Costura se afanaban por dar forma a los elementos decorativos que han marcado el ritmo de la agenda. Pues con esta información vamos a poner el punto y final a nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles. Nos vamos ya justo a continuación. Llega a sus pantallas en la pizarra con más datos de interés y después, como cada día, la programación continúa. Solo nos queda desearles que pasen una feliz noche de miércoles, desearles toda la suerte del mundo en el sorteo de la Lotería de Navidad a mañana jueves 22 de diciembre. Y si no nos toca, pues nos tendremos que conformar con lo de cada año, con mucha salud. Eso será algo de lo que hablaremos en nuestro informativo de mañana. Lo dicho, sean felices y pasen una buena noche. Adiós. Yo Fibra Tarifa Tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yo Fibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias.